Es que Jenny se mueve, te pone... Bien selvático. Esto es mi todo, güey. Sí, no tienes nada más. Te tocó mi piedra. Mi piedra. No te creas, si pasa. ¿Quién agarró mi perra piedra un poco la cabeza? Sí, te lo juro. ¿Dónde está mi piedra? Mi piedra, ¿quién lo agarró? Yo estoy haciendo un stand-up, pero cuando te pierdes en una isla voy a decir eso. ¿Quién agarró mi piedra? ¿Quién agarró mi piedra? ¿Alguien ha visto mi piedra? ¡Esta madre! ¡Era así! ¡Era gris! ¡No tenía forma! ¡Era gris! ¿Ya estamos? ¿Ya empezó? ¡Ay, hola! Nos agarraron aquí en el chisme. ¡Creando stand-up! Oigan, yo soy Teo. ¡Bravo! Bueno, que te sepas tu nombre. Nos da un gusto. No, me estoy presentando para que se presenta bien. ¡Ay, ya! Yo soy Isabel. Y yo soy Carla. Y esto es... Teo, Carla e Isabel. ¡No te lo piensas! ¿Valeo? ¡No salíamos dos horas! Y este es nuestro poder de retención. ¡Qué gusto tenerlas aquí! ¡Qué divertido! Nunca habían estado juntas. Nunca habíamos estado juntas. Y yo nunca había estado contigo. Nunca habíamos estado juntas en esa primera vez. Están desvirginándose. Estoy muy feliz, muy emocionada. ¡Por eso aplaudí yo! ¡Canteguitos! ¡Para que tenías que parar! ¡No te lo había escuchado! ¡Ay, va! ¡Quitarte los lentes! ¡Eso es una revista! ¿Y tú ya es tú como... No, décima. Me encanta. Es mi... Yo siempre lo digo. Es mi programa favorito de que me inviten. ¡Ah! Yo nunca he escuchado que lo digas. Me la paso. ¡Wey, me lo tatué! ¡Ay, qué es que yo! Es mi programa favorito de que me inviten. De que me inviten. Pero nunca digo cuál. Esos se los enseño a todos. Y yo ve hasta me lo tatué. Y tú mira, Capi. Mira. Solana. ¡Guau! No, no, me encantó. Me vivía contigo. Tus mujeres. Y yo hechos. Javier, él le hechos. Y yo, hola. No sé que le alcanzas. Él habla de opinar. Rocío Sánchez Azuara. ¡Guau! Mira, me lo tatué, perra. Sería cabrón ir con Rocío Sánchez Azuara. Estaría increíble. Qué nombre tan largo también. Rocío Sánchez Azuara. Azuara. Sí, porque como que sí le destino. Sí, sí, sí. Soy la señora Rocío Sánchez Azuara. Sí. Sánchez Azuara. Ay, muy poca. Ay, como cientos. Ven al programa, Rocío, cuando quieras. O invítanos al tuyo. Somos muy divertidos. Es el de como Laura en América, pero Rocío. Pero de la otra televisora. Exacto. De mi casa, TV Azteca. Ay, tu casa. Bueno, fue mi casa. Espero no vuelva a hacerlo pronto. Llámenme la isla 2024. Richie, ahí le entro a todo, ¿eh? Ay, yo en un programa que ni alcanza. De orgías. ¡Al extremo! Pues sí, como Mónica Escobedo, justo. Pues es una comediante. Y entró a Cuatro Elementos. A ver, si te llamaran de Cuatro Elementos, la isla. Yo sí, todos sí. Sí, sí. Pero también, oye, ¿cuánto? Sí. Oye, ¿cuánto es ya? ¿Cuánto a la semana? Es por semana. Sí, porque aparte te vas años, ¿no? Entonces tienes que pensar también que sí sea, que obviamente es seguro. Que sí sea más de lo que gano. Se me llegan a los números. A ver si le pasan el quiñón al mes. Luego es del quiñón. ¿Tres mil a la quincena? A la quincena, por supuesto. A negociar. De tres mil a negociar. ¿Estás dispuesto a negociar? Siento que sí me importaría eso. Sí. Y también el tipo de reality. O sea, tipo, me gustaría más decir un survivor que a uno de esos que nada más te encierran sin hacer nada. Porque yo creo que yo me volvería loquita. O sea, la casa de los famosos. Pero estaría bien de ver cómo te vuelves loquita. Ay, no, pues sí, pero no. Para la gente. Yo ahí, ¡ah! Por favor. No, déjenme fumar. No te dejan fumar en la casa de los famosos. Pero sí te dejan fumar en la casa de los famosos. Ah, güey. ¿Piedra? ¡Ah, sí! ¿Piedra? ¿Cristal? ¿Cristal? No, no he visto a nadie. ¿Cristal, güey? Con los focos y de la casa. ¡Ya me pongo! ¡Corto del infierno, ya no prende! ¡Corto del infierno, ya no prende! ¡Ay, no! ¿Tú entrarías? Eh, no mames. Pues sí, pero sé que valdría, verga. En ese survivor, así, en el que tú estuviste, valgo, verga. Pero iría por la experiencia. Sí, y por la lana. Ah, por la... Al menos una semana así cobro y ya con eso. ¿Y te viajaron? Sí, ya. Oye, ¿ya conocí el vuelo en primera clase? No, preciosa. ¿No? ¿Turista? ¿O volaste en medio? ¿O ventana? No, volé en medio. ¿Pasillo? No más. Pero en la orilla, pasillo, me tocó afortunadamente. Ah, lo sé. Ah, ok. Y el alado era un chavito, en el de Ida era un chavito chiquito, o sea, tenía como 15 años. Estaba chiquito. Ajá. Ah, bueno, entonces, ¿sabes? Solo Lucas. Ah, bien, todos parejos, todos parejos. Sí, él es muy, muy de la tía. ¿Gente como uno? Ajá, sí. Ah, bueno. Te lo tengo que pagar un chingo de dinero a estos fotos, entonces, mejor me lo hago. Para que no digan. Claro. Exactamente. Oye, pues bien. Ok, ok. Y pues, ¿sabes qué es lo que ya menos te importa? Siento que hasta ahí dices, extraño el avión. Ajá. Están en ese asiento, güey. Qué piedra ahí. No me la hagas y yo se oye, no. Qué rico dormir en el avión. Me urge un avión de esos. Dormir así en el avión. Ay, qué rico. Vamos a sentir las rodillas. Sí. Vamos a sentir solo las rodillas. Sí. Oh, my. Sí, sí, está delicioso. Está fuerte, la verdad. Es que si quieren entrar, mi consejo sería cobren bien. Yo te quiero hacer muchas preguntas de ahí. ¿Te puedo hacer preguntas de ahí? Sí, claro, por supuesto. Esto ya se convirtió. Perdón, ¿eh? En entrevista. En entrevista. Por eso aplaudieron cuando dije, soy Té. Sí, bien. Soy yo. Bienvenido. Ustedes una copa. ¿Tú estás de voz? Sí. No estás de voz. Ahí va. Ay, tengo unas fuertes. Si yo no contara lo que me mandan. Estás listas. ¿Qué era lo que más te costaba? O sea, de que decías, puta, cuando regrese, quiero esto, no sé, cagar. Quiero, este, lo que más quiero es. No, pues sí, sí, cagué. Un abrazo. Ah, ya. Eso lo dejó pasar. Alguna vez en el pasto, sí. O tus mayores incomodidades y tus mayores antojos. Ok. Son varias preguntas. Me encanta que avienta varias paquetes. Desarrolla, desarrolla. Desarrolla. Te vas a Pinky Promise. Sí, sí, sí. ¿Han ido a Pinky Promise? No, no sé nada. Carlita, invítala. Invítanos. Son muchitosas. Yo iba a ir, pero estaba enferma y ya no fui. Ah, ¿cuándo? ¿Ya tienes? La temporada pasada. Ok. Iba a ir con Alex Fernández. Ese era mi episodio. Alex Fernández y una chava que canta, no me acuerdo bien su nombre, y no pude llegar. Talia. Pero más o menos. Y era Talia. Talia. Así, Karen, Karina. Era Legends. Le tocaba el Legends y ya llegó. Sí, no pude llegar. Yo creo que por eso ya no me van a volver a invitar. No, no creo. Carlita, esto es una autoinvitación. Invítanos a Pinky Promise. O lleguen un día a las oficinas. Ahorita les paso la dirección. Ah, bueno. Somos las invitadas. Hola, esa casa. Ya llegamos. Allá fue en su casa. Ábrenos. Sí, sí. Ábrenos, Carlita. No, no me da tu dirección. ¿Qué me qué? Lo que más te incomodaba y lo que más extrañabas de antojos y así. Ay, lo que más me incomodaba. Fíjate que no tener comunicación con la gente. O sea, no tiene celular. No, no tiene celular ya. No te lo dan ni una vez a la semana. Jamás, nunca. Qué loco. ¿Y ese detox cómo fue? ¿No fue padre en un sentido? No, jamás. ¿Por qué? No, pues porque... Qué mal viaje. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando con mi novio y mis perros? Este, mi trabajo. O sea, con Pepe y todo. Yo decía, ¿qué tal que ya no hay videos? Cuando regrese ya no está el canal. Algo pasó, ¿no? Algo pasó. Oye, ¿y siempre estabas como así en playa baja o en playa? O sea, ¿siempre estabas ahí o en algún punto tenías comunicación con la producción como ahí nada más andar jangando? Ah, con la producción sí. ¿O siempre andabas viviendo en reality aunque no estuvieran grabando? No, o sea, con la producción siempre... Se supone que tienen la instrucción de no hablarte, pero es como imposible. Entonces está la gente... Ah, todos los objetos. ¡Estoy muriendo! Y yo, hola, bebé. ¿Tienes un curita? Estoy tristísima. Sí, ya me quiero ir. ¡Tú me mordí una víbora! ¡Sí! No le hables. Nada más grabando. Grábalo, grábalo, grábalo. ¡No, no! ¡Súma la espuma! ¡Súma la espuma en la boca! No, sí puedes hablar con la producción. Más con los reporteros les llaman, que son los que te entrevistan, los que te hacen el reality y así. Con ellos puedes hablar mucho y, de hecho, hice muy buena relación con todos mis reporteros. Me encantó. Sí, te lo prometo. Yo era favorito de ellos. Pero... Oye, ¿cómo te consejo? Ah, tengo otra pregunta. Ah, yo con mi TDA. Y yo vamos con las preguntas. ¿Qué tan... O sea, porque en esos realities como que ya vives cosas muy divas, ¿no? Como que está ahí la producción. ¿Qué tan diva te sientes? O sea, eras mamoncito de... No es posible. Como que los mosquitos que nos dijeron que nos iban a dar un ride y no nos lo dieron. No, preciosa. Fíjate que yo era de los más amables. Era sencilla. Ah, qué gente no amable. Había mucha gente. Y hasta de los que no son famosos. Sí, había unos que decían, preciosa, nadie te conoce. Ni en tu casa, perra. No mames. Sí, no, no, no. Bájale tantito porque es tu primera oportunidad. Estás buscando a tu papá. Hasta él se fue. Estás buscando a tu papá y estás de mamona. Te estamos dando la oportunidad. Que lo encuentres. Que encuentres a tu papá. Te va a negar otra vez. Ándale. Se va a ir otra vez. Ya te había mandado un mensaje. Ya lo borró. Ya no quieres estar contigo. Ya lo eliminó. Pero no, yo era muy... Sí, había momentos que sí, pues te estás vuelto enojo y estás en Playa Baja y así. Y sí hubo una semana, la segunda semana que ya me quería ir yo a mi casa, que llegamos a Playa Baja. No, llegamos a Playa Media. Y se supone que en Playa Media tienes regadera y tienes este... ¿En alguno tienes comunicación? ¿Eh? ¿En alguno tienes comunicación? ¿O en Playa Baja tampoco? No, en ninguna, en ninguna, en ninguna comunicación con la gente nunca hay. Ok. Pero en esa... Ay, pásale, pásale, mira, nos trajo unos... Ay, qué linda. Ay, gracias. Bienvenida a romper tu dieta. Bienvenida a romper la dieta, porquita. Van a ser testigos de cómo la rompo. Ay, sí, no. No, de cómo me aguanto. Bueno, vamos minuto a minuto. Vamos bien. Minuto a minuto. Llevan un minuto de testigos. Tampoco hay que declarar algo. El presente, exacto. Yo me quedo... Pasará lo que tenga que pasar. Nunca digas nunca. Yo voy por ese lado. ¿Se te baja la presión? Solo sería otra. Una papita, preciosa. Y tres chelas. Y tres chelas. Ay, me rebró, es más coquita. Light. Pero es light, así que tranquilo. Porque es la sana. Este... Una que te decía... Ah, que una vez en la... Llegamos a Playbase, supone que tenía regadera y así. Y llegamos y nos pusieron un establoque, porque en este formato, dependiendo de cada ciudad a la que ibas, era el tipo de playa que te iba a tocar. O sea, puede ser playa baja o muy, muy baja, playa media, plada... Entonces, cuando llegamos y vi que nada más era un establo y que no teníamos baño y que no teníamos regadera y que no teníamos como un lugar donde dormir. Lo que se había prometido, pues. Entonces, agarré y así. Fue mi único momento de iva de toda la temporada y les dije, a ver... Y les dije... Ah, porque no podíamos decir groserías a cámara. Entonces, les dije, esto no lo van a poder grabar. Bueno, lo estaban grabando. Estaba a causa de... Dijo, hijos de eso, pero tú y la producción, y van, y chingan, y nada, su madre, y son una bola de pene, y a mí no me van a tener así, y me quieren ver la cara de pene a mí. Pero eso sí lo vi al aire. Ah, pero fuerte. No, 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 no. No, pasaron nada más un pedacito ahí de yo llorando. No, no te malgajaste de hijo. Le van a sacar en mi peor channel. No. No, dije, si me sacan, porque ya me quería ir. O sea, las mismas de yo me querían decir que si me sacan, pues que me saquen, sí, claro. Y este... Y obviamente ahí es cuando te pide la gente como entrevistas, es cuando el reporte te dicen, ay, pues vamos acá. Claro, que hay que estar brotadito. Sí, 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 ahí en su peor momento. Sí, y agarré el micrófono, me lo quité, se lo di a la editora que nos tocaba ahí, le dije, toma, y no te va a dar ninguna entrevista esta semana, así que hazle como quieras. Y me fui, me acosté, y me dormí en Miss Pimbag, ahí en el perro piso. Encontré tu estando. ¡Ey, que rico! No olviden lo que les dije. ¡Qué tonta, güey! ¡Aquí está! ¡Ay, qué tonta! Perdón, producción, ya la encontré. Seamos amigos otra vez. Oye, ¿cuánto tiempo te duró el enojo? O sea, el siguiente día te levantaste y bueno, ya. Me duró una noche porque el reportero a la noche llegó conmigo y habló conmigo, y también Wally, que fue un amigo que hice ahí, y abran conmigo y dijeron, güey, pues no está pa... O sea, sabíamos a qué veníamos, es parte de la experiencia, sí estamos todos enojados, pero pues échale ganas, ¿no? Y yo dije, ah, ok. Pues sí. Dije, pues mañana les doy entrevista a ver si estén de buenas. ¿Y cómo fue convivir? ¿Cuánto estuviste allá? ¿Mes y medio? ¿Dos meses? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Y cuánto duraba? ¿Seis? ¿Tres meses? No, tres. ¿Con Carlos Trejo? ¿Debo llegar a final? Ah, claro. No, a Carlos Trejo lo sacamos en la tercera semana. Ah, ok. ¿Era chido? No se puede decir. Conmigo fue muy buena onda. Ok, ok. O sea, conmigo hasta se acercó y me dijo, oye, bueno, esto no sé si es... Traes demonios. Este público, señor. ¡En exclusiva! Oye, traes varios muertos. Traes varios muertos. Encima, entonces, ¿sabes? Y yo, ay, con razón me duele a cada precio. Con razón ando bien a dolorida. No, pero se acercó conmigo y me dijo, oye, este, me encanta el tema LGBT. Me encanta lo que haces con tu amigo. Este, ay, qué padre allá afuera, hay que ver. No, que es con el puto de tu amigo. No hay par de puto. Me encanta lo que haces. Lo que haces. ¡Ay, Carlos! No, muy respetable, muy lindo. O sea, como que sí tuvo sus cosas ahí con otros participantes. Pero ya que salí no me seguía en Instagram. Y yo dije, ¡ah, qué perra! Oye, ¿tú lo que haces? ¿Sabes qué? Reportar, reportar. ¿Tenías muchos mensajes en tu WhatsApp cuando lo abriste? Sí, pero... ¡Ay, que salga el banco! ¡Paga! ¡Paga! Ya, Coppel me sigue buscando. Porque luego sí pasa. ¿Qué hagas tu celular ahora así? ¡Ay, no manches, a ver! Y nada. Se siente bien triste, ¿no? Tres horas, güey. Hasta aquí te pones modo avión y lo quitas para ver si es la red. Para comprobar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, este, yo... Fíjate que sí tenía... Pero ahí les va este tip, creo que ya lo di. Cuando apagas tú tu teléfono durante dos meses... Ajá. Y no te vuelves a conectar a WhatsApp, WhatsApp borra los mensajes. Entonces pon tú que tenía mensajes... ¡Ay, no! ¡Qué coraje, güey! ¡No mames! Sí, sí, sí. Y en los grupos, por ejemplo, me aparecían mensajes del 13 de septiembre, que fue cuando me fui. Y luego saltaban como al 20 de octubre. Y luego hasta los últimos días de noviembre, que fue cuando regresé. Entonces me había perdido como todo lo que estaba por ahí. Entonces dije, ¡ay, no mames! ¿Y qué fue la primera llamada que hiciste a tu chat? Es Manuel. ¡Ay! ¿Y él te puso al día? No me dio llamada. No tanto, o sea, como que puso al día en el sentido de que cómo me había ido en el programa, la gente que había dicho que sí, sí, la había hecho bien o no. Pero el que me puso al día fue Ricardo, fue Pepe. Él me mandaba mensajes de lo que pasaba cada semana. O sea, como mi propio Pepe y te opinan en WhatsApp, así como de que, ¡ay, qué crees! Galilea se peleó con tal, ¡ay, qué crees! Ya regresó tal a la televisión, acaban de nominar a tal por un Grammy y cosas así. ¡Qué loco! ¡Qué lindo, güey! ¡Qué cool! Y si te sientes, sales y dices, güey, ¿qué pasó? Sí, claro, completamente desconectado. ¿Y ahora quién está en guerra? ¿Qué? Tembló en México, ¿qué pasó? ¡Qué fuerte! Mi familia tuvieron hijos, alguien se embarazó. Voy a regresar y voy a ver un bebé en la casa. No, si se muere alguien sí te avisa, ¿no? Yo creo. Si se muere alguien sí. Ay, no, qué mal viaje. O sea, tu familia puede tener contacto con producción para decirle, oye, güey, la neta, esto sí, tiene que saberlo. Sí, les dejan un teléfono. El teléfono de la producción no tenían a Emanuel y mi hermana. A que no lo pagan y todo. No lo pagan, no lo vamos a localizar. ¡Qué duele, chavo! Pero sí, le avisan a alguien en producción. Y de hecho, como a mediados del programa, los que seguíamos ahí adentro, sí nos dijeron como de que, oigan, hablamos con sus familias y todo está bien. Ah, ok. O sea, tema que tengan de que si la casa, que si la renta, que si nada. Nadie nos dio un mensaje malvado, entonces todo está bien. Y continuaron, ah, huevo. Y ya dijimos, órale, vamos. Súper bien. Sí, claro, sí. ¿Tú listaste? Ah, bueno, bueno. Muchas gracias por entrevistarme. Gracias por invitarme a tu programa, me encantó estar aquí. Me voy a hacer tenerte aquí en tu teléfono. Y ahora vamos a hacer las notas de voz en tu programa. Parece ya no me van a ocupar a mí, entonces pues las dejo solas. ¿Lo apagué? ¿Sí está prendido? ¿Sí está prendido? Sí, sí está prendido. Es que escuché click y dije no. ¿Cuál? Ya lo traje. Ahorita suenas como robot, ¿no? Ya cambió la voz. Como alguien. Están bloqueados para que no dejen de grabar, a menos que yo lo ponga acá. Ah, wow, technology. Ah, veo bien. ¿Oye, ya comiste papitas? No, no. Ay, qué perra. Tres minutos encontrando perras, ¿eh? ¿Voluntad o qué? Pero aparte, mira, están aquí. Sí, sí, sí. Es que ya, pero ya pensé algo. Si me como algo, va a ser la palomita. Hay una perra palomita ahí. ¿Por qué la palomita? Es más light la palomita. Ok, ok, ok. Cuando se sienta, te recetan palomitas. Es que, ¿sabes qué yo hago mal? O sea, que ese es mi problema. Que si ahorita agarro dos palomitas, entonces... Ya abriste la puerta. Lo que me decías. Ajá. Lo de ya se no tortas. Ajá, es como, pues, güey, ¿cómo crees? Ya comí papas, pues vamos a poner los tacos al pastor, güey. Y ese es mi error todas las veces. Entonces digo, no voy a comer, porque esto equivale a una hamburguesa. Ay, dos palomitas. No, porque me va a llevar a eso. No, hombre, ya comí, vamos a poner unas tortas. Ay, no, qué fuerte. Pues, bueno, ¿tiene más preguntas de la isla? No, no, no. ¿Hace su show? Este, todo. ¿Verdaderamente este es su programa? Mira, ¿ves cómo es bien divertido? Sí. ¿Es un poquito lo pasas bien? ¿Te gustó? Ya ni me acuerdo de las notas, oigan. A ver, sí tenemos notas. Verdaderamente sí tenemos notas. La casa de los famosos. Número cuatro o cinco, no sé. Esta casa de los famosos que está sucediendo. Esta. La de Alfredo, dame. Lupillo, Rivera, Alfredo, dame la divanza. Oye, estoy perdida. Hay una ahorita pasada. Y también está la que habla con extraterrestres. El otro día vi un TikTok. Ah, sí. Oye, ya rapeando. Ese lo vi con la guitarra alien. Y ella, allá, allá va, allá va. Rapeando un extraterrestre, güey. Sí. No, 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 no. Es el presente, no. Ella sí tiene algo. Contacto con extraterrestres. No, pero ella no está en la casa de los famosos. Sí. No. Sí, no. Es que yo también vi ese TikTok. Sí, que está Lupillo rapeando y está como acá alguien haciendo música. Vamos a buscarlo. Y después de Lupillo sigue esta morra y empieza a rapear en extraterrestre. No, no está. Según yo lo vi. Yo también lo vi en TikTok. En TikTok. No sé qué tan. O sea, yo estaba ella en una casa con cámara. ¡Ay, suena! ¡Ay, suena! ¡Ea! Así está. Sí, a la matrina, mi amor, bebé. Te amo. No, no está. Ok. Bueno, la mentación de que tal vez hay un sueño. Oye, eso tal vez hay uno latino. O una invitada. Quizás la metieron de invitada. A ver, no te lo juro que yo también lo vi. Puede ser. O a lo mejor fue en otro evento de Lupillo Rivera. Ah. A ver, ¿quién más está en esta? Está la divasa. Está Dame. Está Lupillo Rivera. Está... Este... Estaba Tali García. Estaba el ex de Ferca. O sea, no tan famosos. O sea, bueno, la divasa sí. Pero... ¿Y qué? Un poco. Ah, perdón. La chiqui Rivera, creo. Ah, ¿neta? ¿La chiquis es la de Ritmosón? No, creo que no. La chiquis es la hija de Jenny. Ajá, la hija de Jenny Rivera. Ah, perdón. La otra vez. Sí, creo. En que estás pensando una señora. Ay, ay. Que sube esta sombra. Era como... ¡Ágale, huércate! ¿Vas a escalar este chichazo de la banda? No sé qué. Ya no se va. Chicuela. La chicuela. Ah, pero parecido el nombre, ¿no? La chicuela. Y el estilo y el sombrerito. Yo sé que hay ahorita ahí como un chingo de chismes, porque luego me salen TikTok, de la exnovia o la novia del hijo de New York que estuvo ahí. Ah. Ah, ya me la sacaron. ¿Ya la sacaron? Sí, sí, sí. Ah, la... Es que ella, pobrecita, cuando entró, entró y de repente como a la semana se puso a llorar porque decía como de que, ay, extraño mucho a mi novia, es el amor de mi vida, me quiero casar con él. Y todos decían, güey, llevas una semana. Yo. O sea. No lo juzgo porque soy yo y no me parece que se hable mal de ella. Y arriba tú. Oye. Ay, sí, ahí está. Ah, la de Colombia. Ah, sí, está la de Colombia. Que dicen que la de Colombia está más padre. Dicen, yo no sé, la verdad. ¿Y quién? ¿Entonces no era Lupillo? No. No, pero sí, yo no estamos locas. Sí, estamos rapeando, ¿no? Sí, sí, rapeó. Oye, a ver, y entonces le fue, le está yendo pésimo a la novia, le fue pésimo. No, le fue porque ya se... La juzgaron, la juzgaron. La juzgaron, la nominaron y la sacaron. La gente no la quiere. O sea, que fue... Yo no lo, no, no, no sabía eso, pero creo que puede ser que la gente pensó como, ay, no más quieres decir eso porque le fue bien. O sea, colgarte de su trayectoria en la casa de los famosos. Porque hablaba mucho de él, exactamente. Hablaba mucho de él y entonces la gente decía como que ya deja de hablar de él, o sea... Haz tu papel. Y también se hizo como la villanita un poquito y como que la gente decía, no, no te queda. No le queda, porque si eres buena villana en casa de los famosos, te quedas más tiempo, ¿no? O sea, como que... Sales del país, te odias. Ah, sí. Yo me acuerdo cuando el primero que está traumada, Azalea. Ah, a ver, el Big Brother, güey. La negra y Azalea. La negra era Azalea. No. Y la... La mapacha. La mapacha. La mapacha. La mapacha que... Que ganó Rocío. Sí. La chiva, no. No, ganó... Sí, la chiva. No, pero la chiva era de la segunda temporada. De otra... Ah, güey, güey. Ajá, cuando habían chivas. ¿Por qué? La chiva le ganó al rasta. No, Rocío, era Rocío la que ganó. Rocío le ganó al rasta. Ajá. Y ahí donde estaba el Doc, Carlita, había una Carlita. Sí, 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 sí. Una de cabello cortito, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Como toda tímida. Había un cocinero, el... Eric. Eric. ¡Uy! No, estaba... ¡Órale, bien! La fan. Obsesión. Pero a ver, ¿cuál es como clave? En mi casa no había Sky. Típica. Solo a mi familia. No, este... En mi casa, mis abuelos había Sky. Y yo iba a casa... Y solo veía 24 horas. Y yo... Hablaba y votaba. Me regañaron una vez horrendo. Sí, sí. Me costaban un chingo las llamadas. Sí, sí. Y los de escondidas. Claro, era como, bueno, ya hay que... ¿Y el teléfono? Ajá, sí, sí. A mí también me llegó una vez el recibo de Telcel como de... 850 pesos por votar por Miriam de la Academia. ¡Uy! ¡Ah, guau! A escondidas. Sí, para la final yo decía... ¡Venga, Miriam! ¡Me debes, Miriam! ¡Me debes, Miriam! ¡Mosítale! ¡Tú gane! Sí. Son 30 mil pesos de ahorita. Más intereses, más inflación. ¡Exacto! No, no, merra. ¡Una casa en bosques! Toda tu carga. ¡Ya demándala! Demándala, ya demándala. ¡Ay, el chismezazo! ¡Ay, me hubiera encantado! ¡Tengo demanda a Miriam! ¡Tengo demanda a Miriam por haber llamado por ella a salvarla, güey! Es una excelente nota de TV Notas. Sí, está bastante buena. No, y TV Notas hace cualquier nota con lo que se le da. Oye, a ver, entonces, ¿casa de los famosos se le está yendo bien? ¿Es un éxito? Sí, está siendo un éxito, creo. O sea, no tanto como el anterior. Se escapó una. Pero se acaba de escapar Tali García. Ajá. Oye, pero se brincó. ¿Se escapó? No, se escapó, se salió. Dejo llamar. ¡Ah, abrió la puerta y dijo... Con permiso, cabrón. Ajá, buenas tardes, con permiso. Y entonces, obviamente, por las reglas del programa, la expulsaron. Pero salió porque andaba como muy juntita con Lupillo Rivera. O sea, muy juntita como de que... Tirándose la onda, ¿qué pasó? Pero ella tiene afuera esposo y tiene hijos. ¡Ah! Entonces, como que de repente empezaron a ver esta relación y la gente afuera le fue a gritar y ven que le van a gritar a todos. Sí. Se graba aquí en México, ¿eh? O sea, en la misma casa que usaron. En Interlomas, ¿no? Ajá, allá está. Al lado de LOL. Al lado de LOL, sí. Como muy, muy... No, arribita, rebota de Interlomas, ¿no? Ah, ya han entrado en la dirección. Sí. Whisky Lucan número 320. Bosque Real de Whisky Lucan 47. Ahí busca Eugenio Derbez. Sí, bueno, la verdad. Ahí vive Eugenio Derbez y ahí graba LOL. Claro que... No, entonces le fueron a gritar como de que piensa en tus hijos, eres una mala madre. Porque se estaba como haciendo este romancito entre ella y Lupillo. Y la gente adentro también le empezó a decir como de que, oye, cuidado con Lupillo porque pues se está viendo ahí como... Es un pillo. Está ahí. No, pues como que se está viendo que están, como que traen onda y como que tú estás casada. Entonces, le ganó la mente y se escapó. Pues qué bueno. Y ya le hicieron. Yo te iría a gritar cosas buenas. ¡Ah, gritar cosas buenas! ¡Órale! ¡Dátelo, piño! ¡Odias tu matrimonio! ¡Dátelo! ¡Ya no está funcionando aquí afuera! ¡Hijos, ni te hablan! ¡Aprovecha! ¡Le bajas una lana! ¡Ja, ja, ja! ¿La casa de los famosos ustedes entrarían, sí o no? Yo no. Eh, yo sí, sí, sí. Yo creo que yo no. ¿Y por la lana? Ay, bueno, vamos a cortar. ¡No sé! ¡Ay! Porque también, ¿qué tal si le voy a decir algo? Este, no, yo creo que, bueno, la verdad yo creo que no porque soy una persona extremadamente ansiosa. Ok. Y yo creo que yo me volvería loca encerrada en una casa. Pero ni que tuvieras amiguitos, pon tú que las llaman a las dos. Ahí estaría bueno. ¡Ay, si nos cachan tijeras! ¡Sí! Y yo les voy a gritar. ¡No, no, esposa! ¡Nos hijos! ¡Dérenme a los niños! ¿Ellos? ¡En la cocina! ¡Sí hay cámaras en la cocina! ¡En la regadera se ve como se tocan! ¡Laven bien sus calzones! ¡Tú mal! ¡Sí, porque ahí te viste eso! Ahí, ¿no? En la cámara. ¿No tienen vacíos eso? No, pero sí tienen como lugares para no verse encuelados, ¿no? Las regaderas, pero se supone que sí hay cámaras. ¡Qué guato! Yo estoy segura que se me acabara viendo todo. Así, allá. ¡Ya, mira! ¡Y como el tercer día! ¡Eso es! ¡El primer día! 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 ¡Ah, pero son días! Y yo, ¿cómo están? No, no, no. Como que yo creo que... No, no, no. Sí me daría como cosita psicológica. ¿Sí? Desde la ansiedad de... ¡Puta, ¿qué está pasando? O que... Sí, la verdad, perdón, me gusta la aprobación. Que todo el mundo te odie. Y imagínate que sales y todo uno... ¡Nárgate, perra! ¿Cómo se llama la Codiama? Como la de la familia Peluche, güey. ¡Ah, ya, excelsa! Yo creo que estoy segura que ella sigue llorando. Ella sigue llorando hoy, diciendo... ¡No le he vuelto a ver en ningún lugar después de eso! Ni la volverás a ver. Ni la volverás a ver. ¡Ya la desamparecieron! ¡Oh, no! ¿Por qué decís eso? Me acuerdo que hay una escena mágica en esa temporada... Que yo lo vi... Mi hermana Inés me juzgaba de... ¿Por qué ves esto? Yo lo amo, Inés, lo amo, lo amo. Y de repente Inés mi hermana ya picadísima porque vio el mejor episodio. Sale Bárbara... ¿Por qué lo viste alguna vez que se formaban atrás de ti? ¡No, güey! Bueno, al final... Esta parte era nueva. A los nominados los formaban... Como en una fila. Ponto tú, yo y la ves nominados. Y te dicen por qué. No, espérate. Te dicen que se forme atrás de ti quién quieres que se vaya, ¿no? O quién quiere que salva. No, fórmate atrás del que quieres que se vaya. Toda la casa se formó atrás de ella. Ella ardidísima. Ya perdiéndola, ya de que ya andas acá bien acá. De que le decía a Wendy, salve a mi nombre afuera. Rescátame. ¿Sabes qué? Así como que ya bien loquita. Obviamente sale. Todo el mundo odiándola, creyendo que sale. Y sale. Y lo primero que ves a su hijo... Y el hijo empieza a berrear y empieza a decirle frente a ella... ¡Nunca había escuchado que hablaran tan mal de mi madre! ¡Nunca me había sentido tan mal! Así que... Y Bárbara obviamente sin tener idea de que... ¿Pero qué dijeron? ¡Pégate el shock! ¡Dé, dé, no me digas todo! Tú dijo berreando de cómo hablaron mierda de ti. O sea, entonces, ¿qué dijeron? ¿Pero qué tan dicié? ¿Pero qué dijeron? ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Es mi mamá! ¡No! ¡Tú tiene una madre! ¡No! ¿Pero qué pasó, hijo? Sí, una cosa horrible. Es que sí, sí. No creo que llegue mi madre ahí de... ¡Tú tiene una hija! ¡Una hija! No, me muero, qué paquísimo. Tiene una cara de... De shock. Y de muy bien, te caché. Te voy a dejarte caer porque estás en televisión nacional. Si entre más llores y más te humilles, más te van a hacer zoom. Sí, güey. No mames. Es una fantasía. Yo sí entraría, si me haces chistosón, sí entraría, la neta. ¿Sientes que serías que la villana o la chistosa o la que llora? No, siento que traté de llevarme bien. O sea, como ajá. Como chistosona. Es que tú eres muy alivianada, ¿no? Siento. Pero creo que tienes que empezar más porque... Pero sí me podrías conectar. O sea, unas escumas de más. Ah, claro. Ya la segunda semana. Ay, que las fiestas preciosas, sí. Se me agarra y yo. Órale. Vas y chingas. Deja a Tali en paz. Tali está casada. ¿Tienes a tus aliens? Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Existen los pinches aliens. Pinche brotada. Eres un fraude, perra. Sí, porque si hubo desconectes en la peda, ¿no? O sea, sé que Wendy se desconectó una vez. No, varias. Como dos, tres vecescitas que de repente le decían, ya, bájale. Y una vez que hasta tuvieron... Quitaron las cámaras de 24-7 y las mandaron a la cocina. Porque andaba bien mal mi Wendy. Y entonces quitaron como el en vivo y lo pusieron a más cámaras de la cocina. Y yo decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué va bajando? Oye, ¿qué hora? Y la gente se enojó mucho. Pero sí, hay gente que, pues sí, tres copitas y ya... No, qué pena. Yo no soy tres copitas, pero sí me pondría de que... Ahora todos vamos a enseñar los pezones. Pero se habla bien. Pero eso es contenido. Es contenido. Estaría padrísimo. No, 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 no. Así la conga de peña, ¿no? ¡Conga de peña, órale! Vamos a saltar la cuerda. De pueblo de peña. ¡Sague! ¡Ayúdame! ¡Venga, Sague! ¡Guau! Pero, por ejemplo, me haría amiga de Lupillo. O sea, si estuviera, me haría amiga de Lupillo, de Alfredo Adame. Eso de estar con famosos en pijama. Alfredo salió un huevo en la alberca. Y tú, vaya Alfredo. Vaya Alfredo, se te ve un huevo. No, no te la ves. Se te ve un huevo. Alfredo en el baño cagando. Ajá. ¡Apúrate, Alfredo! Tú la ves de las manos y la ves de... No, guacamole. Y salí Tati Cantoral. ¿Y Tati Cantoral también, no? No, en este, no, está en otro. Está en otro, pero estaría padre que estuvieran. Ah, estaría padre, estaría padre. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está. Tali García se escapó. Y pues ya está fuera de la casa de sí. Yo creo que estuvo bien, Tali. Te ibas a... La gente es muy dura. Ya te estaban gritoneando. Sí, eso que estaba a punto de pasar algo feo. O sea, como de que la gente ya no hubiera... Estaba gritoneando y estaba terminando con su familia, güey. Y aparte seguramente, tú que estabas en lo que aparte es diferente, porque siento que solo el hecho de estar afuera ya está menos enloquecedor para la cabeza. Una casa todo el día, tú, un tan-tan. Las mismas personas así de que todo el tiempo. Siento que eso te... Te pido hacer hacer cosas que tal vez no harías. Desde la temporada pasada. Te pido aburrísima, Lupillo. Rascarte una parte de la mano así. Sí, claro, claro. En específico, güey. Porque ya... Escribiéndole granos a todos. ¿Quién trae un grano? Sí, en el huevo. Sí. Yo. Sí, me hago, claro. Los de aquí de la nalga. Y tú, Lupillo, se cerpes. Y su chancro, Lupillo. Su chancro, Lupillo. No se quita exprimiendo, precioso. Ay, no. Sí, no, no. Está fuerte la casa de los famosos. Yo, la verdad, es que mi respeto... ¿Tú entrarías? Sí, me gustaría, fíjate. Sí, también te lo he dado. ¿Te refuerías? Sí, yo sí, la verdad. Es que también justo, como ya hice la isla, siento que ya podría... Estás listo. Además, siempre hablan de qué... O sea, yo recuerdo que la casa de los famosos, esa, la última, decían como, ¿qué pedo la estrategia de Sergio Mayer? O de... ¿Quién más está? De Poncho. Y era como, ¿qué estrategia? O sea, ¿cómo que hay gente que sigue estrategia en la casa de los famosos? O sea, ¿qué? Pues sí, eres un falso, vas y manipulas, y oye, no hay que votar por tal. Te critica un bueno. No te metes en problemas. Si alguien te hace mal, pues dices como de que, ah, bueno, pues nada. Los pones en pique. Así como de que, ah, bueno, pero Carlita fue la que se robó los balones de manipulando. ¿Ya viste que te estoy quitando tu almohada? Sí, él habla pésimo de ti. ¿Qué fue? Vi en el Alfredo Adamek que se tomaron su shot de jengibre. Y estaba... Endocadísimo. Que ese es de gente sin valores, sin moral. Wow. Que se iba a agarrar a madrazos a quien se haya tomado su shot. No sabía que estaba él. Eso de ser un buen toque. Y se te está más en sartón. Se besó con la divaza. ¿Y está más buena onda o sigue peleonarísimo? Empezó buena onda, pero ya conforme pasan los días, pues ya se le está cayendo. Ya se le está cayendo. Se le acabó su medicamento. Y entonces ya está como entrando la llena. Su que te apina, ya no le está llegando la que te apina. Pero bueno, Tali, pues bye. Te mandamos un beso preciosa. Qué bueno que salvaste tu matrimonio porque sí... Bueno, no sabemos ya. Sí, porque tal vez ya no hay vuelta atrás. Solo porque te gritaron. Pero sí era favorita, fíjate. O sea, sí era favorita de la casa de los hermosos. Y la gente se puso triste cuando salió, pero pues bueno, pues ya le dijeron que no puede besar. Y de hecho estaban diciendo que mandaba audios en... Tiene grupos de Telegram, pues que ahora los famosos tienen grupos de Telegram o de WhatsApp y así para comunicarse con los fans. Y que les mandó un audio diciéndoles como de que ay, oigan, vayan por favor a todas las redes de la casa de los famosos a decir que me regresen a la casa porque yo quiero regresar. Y que la gente decía no, pues ya te saliste. Ya te saliste. Ya maqueaste, o sea, ya respiraste un aire que no fuera ese del cielo. Y rompiste una de las reglas básicas que es no puedes salir. O sea, dijeras tú, bueno... ¿Qué mierda? ¿Ya quieres regresar? Ajá, ajá. Oiga, ya fui a mi espada. Se cagó en el patio, bueno, pues se la perdona. Ya me delimé, ya estoy lista. Pero ajá, sí, ya salí tres días, ya estoy allá, ya, bueno, ya. Ví a mi familia, ya hablé con mi esposo, ya le dije que es show, vámonos para dentro. Ahora sí, ya vamos. No, eso sí, yo tampoco lo acepto. Yo la verdad es que sí. Si es romper la regla principal. No, y todos estarían enojadísimos. Es como, ay, que injusto, déjenme irme tres días a mí también. Ajá, sí, sí, sí. Y también que le pongan seguro a la casa de los famosos. Una chapita, algo de ahí. Se habla por fuera, no por dentro. Un código, pero que no sepa alguien. Sí, sí, está fuerte, de verdaderamente. La siguiente casa de los famosos. O ya en esta, que les pongan un candado. Sí, que los patrocine es Yamaha. El de las llaves. Yamaha. Yamaha y Didi, por favor. Phillips y Didi. Ay, me encantó. Ay, sí, por favor, sería genial que tuvieran ahí su cosita de Yamaha, o de llave. Sí, llámalo otra vez su llave ahí y que hagan un algo. Pero bueno, vámonos, si quieren ya a otro tema, quieren pasar a otro reality. Huele a vainilla, ¿no? Ah, ok. Ah, ok. Se puede que llevo una brisa a vainilla y yo, qué loco. ¿De dónde? ¿Quién? Mi sudor huele guau. Estoy sudando vainilla, hablando vainilla, dieta. Yo te pido los beneficios. Ah, me pido los de la azúcar. ¿Por qué en dos horas yo tengo los beneficios? Y no he tocado ni una papa. Sigo fuerte, ¿eh? Sigue fuerte. Sigue fuerte. Pisando fuerte. Eh, oigan, vamos a otro reality que se llama La Casa de los Fam... Digo, no es cierto. Master Chef. Master Chef Celebrity. Uh, no mames, vieron una gran temporada. Temporada. Que está Laura Bozzo. Amo a Laura Bozzo. O sea, el concepto de Laura Bozzo se me hace divertidísimo. Y ya quiero ver a Laura Bozzo. Y también hay gente muy chida, Fran Evia. Está Fran Evia. Nuestro gran amigo. Fran Evia. Fran Evia. ¿Cómo fue que Fran Evia se... ¿Cocina? ¿Ustedes lo conocen más, cocina? No, nada. Lo vimos antes y dice que le está echando muchas ganas en el pre. Mexicana, que te vas a dejar. Delicioso, sí. Huevo de polvo. De huevo. De claras, no más. De claras. Las claras me quedaron, no. Es delicioso. Qué mal, está Paco de Miguel. Está Paco de Miguel. Está Pranevia. Jaro Lasuara. Jaro Lasuara. Cerca, no. Está Ferca, también, de la Casa de los Famosos. Camila Fernández. El Raúl Sandoval, el de la Academia, el que cantaba. ¿El novio de Marinés? No. Es que eran más de Televisa tú, porque eras fan de Big Brother. Claro. Pero, bueno, Raúl, un cantante. Ajá. Mbalia, de OV7. Ah, huevos. La hermana de Calimba. Sí, sí, sí. La hermana de Calimba. Está, este... La hija de Alejandro Fernández, Camila Fernández. Está Camila Fernández. Ay, este sí estás bien, eh. Es que... Amiga personal. Ah, ok, ok, ok. Bien post, bien post. Sí, sí, sí. Está Itati Cantoral. Ah, ahí está Itati Cantoral. Ahí está Itati Cantoral. Está Litsi. No te extraño, no. Te juro. Ella está. Está también, este... El que era de Lu. ¿Se acuerdan de Lu? Ah, por favor. Pati Cantú. Ah, con el otro. ¿Cómo se llamaba ese güey? Sandoval. Algo Sandoval. Este güey también está ahí. Ah, bien. Rafita Valderrama. El de Black and White. Ajá. Ajá, ajá. Ahí está Rafita Valderrama. Ahora me siento en un test, tío. Black and White. Y está Yawi de Acapulco Show. No, no mames, ya. Ahí sale, canta a Yawi. Es mi segundo güey. No, 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 no. No, 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 no. Ahí es. ¿Tienes fan? No, no es playera de Yawi abajo. Sí, es que es un caballito. Un Yawi aquí, Yawi, Yawi. Invento que es una frase en japonés. Lo significa amor en tailandés. Es Yawi. Yawi. Es francés. Va a estar bueno, la neta. Se ve bueno. A mí me dio mucha sorpresa ver a Fran Nevia porque dije, ajá, o sea, está padre. Pero muchos de los que entran no saben cocinar, ¿no? No. Sí, no. O sea, ese es el chiste. Fran le dimos unos consejos, bueno, que supiera hacer tamales, que supiera hacer tortillas. Mole, también le dijeron. Mole y yo creo que con eso se puede defender bastante. Son las pruebas más difíciles. Y postres, pero la novia de Fran hace postres. Sí, unos postres impresionantes. Entonces yo creo que también hay lo que he hecho. Pero yo creo que con esas tres cosas te puedes defender bastante bien. Y más más. Y más salsa. Saber hacer salsas y ya. Qué difícil, güey. Y ponernos sal a la comida porque los perros chefs siempre dicen, esto a mí me se abrió. Échenle toda la sal que puedan a toda la parte del procedimiento. Con eso ya tienen. Yo no sé prender el horno, por ejemplo. Pero es automático ese. Sí, ya nada más le puedo. Ah, qué pasa. Y se prende. Y fico, puf. Y hace de puf. ¿Dónde hay periódico para prender? Así antes prendía mi boiler. Con una toalla en la cara porque decía, con nada, que me sale mal y típico. Vámonos a la clínica, que la cure. No. Siempre con una toalla dos horas y media y yo. Entonces como que el horno, eso me malvejaba. Pero ahora que me dicen que es eléctrico, estoy lista, Masterchef. Ay, mamá. Con una de esas máscaras de soldar, güey. Me voy a agarrar una. No. Me mamaría entrar a Masterchef. O sea, lo veo desde hace años, güey. Esa sí quieres. Sí, sí, sí. Mil, mil, mil. ¿Tú Masterchef? ¿Y sí sabe cocinar? Sí sé cocinar. Me podría defender. No se hacían ni moles, ni tamales, ni tortillas. Pero podría aprender y no podrías. Unas maruchas que te vas para atrás. No, sí puedo. Yo cocino delicioso. A mí me encanta cocinar. Sí cocina rico. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Ay, se retojó mi propia comida. Voy a pasar a la cocina. Voy a pasar ahorita. Hacerle eso. ¿Ya tienes paprika? Ay, a ver acá. No hay paprika. No hay paprika, me voy. No, a veces sí que es divertido. Ahí taras, taras, taras. Y porque luego siento que es algo que sí te sirve para la vida. Le aprendes unas recetonas. Güey. A Gabito le cambió la vida, güey. A Gabito le cambió la vida. ¿A poco? Es como que siento que ella es bien diferente. Antes era como muy malo. El juez. Ah, sí. Acá era como más bueno. Ah, bueno. Ahorita sí lo quiere saludar. Ajá, sí. Y lo ves a la cabida y dices, ay, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Y a usted le comió, ay, no, qué miedo. Sí. Sí, sí, sí. Pues de hecho aquí, bueno, en este canal, aquí no está. Pero en este canal tenemos una ganadora de Masterchef Celebrity. Y yo fui a Masterchef a juzgar, ajá, y la neta. Y le puse cero. Siento, no, sí fue el mejor, es mejor. Bueno, Gabito, la neta, cocinó mejor, pero Pepe lo hizo increíble. Sí. Y solo creo que sí se ve muy divertido en realidad. O sea, ¿tú probaste el platillo de Pepe? Sí. Probamos todos. Y estaba rico. Estaba muy rico. ¿Cuál era el peor aceite de guacala? Ay, ¿quién era? No mames. ¿Y qué le tocó cocinar? O sea, todos... Era pizza. Íbamos a probar pizza. Y él hizo una... Hubo una pizza como de... Y unas papas bravas. Creo, ¿cómo se...? Una de las finalistas, no me acuerdo cómo se llama la chava. ¿Lorena Herrera? No, no, no. Alejandro Ábalos. La pizza de Lorena Herrera tenía un pelo. Y nos lo callamos y al final los chefs nos dijeron, oye, no te lo hubieras callado porque eso eran puntos menos para Lorena Herrera. Ya aguanté más. Sí, ya aguanté más. No vayas a caer en la última nota, güey. Exacto. En los últimos cinco minutos. Y de repente... Yo vay, Teo. Veo la bolsa. Carla Gascón. Ah, Carla Gascón. Ella, la neta, hizo unas papas bravas que estaban bastante malas, la neta. De una pizza de papas bravas, entonces estuvo... Además, como eran españolas, y, pues, o sea, la papa brava es española y ella era española. Como que era de, oye, ¿qué pasó? Ah, pero les decía que en la tele se ve bien divertido, ¿no? Por la neta, ese día, güey, traían una tensión y una ansiedad de... Ya, güey, ya, o sea, tengo que acabar una pizza en cuarenta minutos, está difícil. Como que también te meten ahí para que tengas... Tus crisis. Ajá, sí. Me acuerdo que mi mamá estaba bien cansada. Los llamados, usted no lo creerá, porque el programa dura... Bueno, el programa dura como cuatro horas. Pero graban diario, y es como desde las siete de la mañana tienen que estar ahí hasta las nueve de la noche. Ajá, sí, sí. De que graban los segmentitos y yo decía... Y te vas a dormir sabiendo que mañana te pueden eliminar, entonces, llegas ahí... Ya, tencito, o sea, te vas a dormir y no duermes. Llegas de ahí con el agujeroto hasta acá. Sí, me sorprendió que es completamente real. O sea, como yo lo había visto muchas veces, dije, no mames, sí, sí, es real todo, güey. O sea, fan, fan, fan eres. Sí, desde más o menos. Ay, llámenla a mi Carlita para que esté la siguiente por ahí más. Sí, güey, el tatuaje de más de tu vida. Gabito, número uno. Pero ese está aquí atrás, está aquí atrás, como la mariposa. La esposa en la cintura, pero aquí... A la de mi ancla. A la de mi ancla. Lo voy a enseñar cuando la presenten ya ahí en el... Tú la nalga y ya la chichi lo repití. Tú, Master Chef. No estás mal, Master Chef. Master Chief. Master Chief. Master Chief. Master Chief. Pues va a estar buena la temporada. A mí la verdad es que sí me da emoción, me dan ganas. Ya se estrenan próximamente y ahí buscan la Teba Seca, pero... Chismaremos al respecto. Pero sí, chismaremos al respecto para ver qué tal se pone. La verdad es que... Además, te quita el domingo debajo, van a ver algo. Tener alguna actividad en domingo. Algo adrenalinoso. ¿Qué pasa? Algo en la noche. Algo que digas, lo puedo disfrutar. La humillada no eres tú, pú. Que estés placa, que estés clavadito. Sí, sí, sí. Ay, guau. Guau. Puedes pasar, Vela. Has pasado en miles de videos. O sea, no entiendo por qué está para abajo. Quizás ya no lo vieron, pero se fue a Pechotierra. Oigan, otra nota que también se viene, ya se destapó el contrato que quería que Sergio Mayer firmara Wendy Guevara. Verdad. Porque ya se ha hablado mucho de esto y ya a veces de que sabíamos que Sergio le pidió que se firmara unas cosas y así, pero ahora sí ya se hizo público. El PDF. Y el contrato, el PDF, el PDF que le mandó a Wendy Guevara y está... ¿Cuánto? ¿Qué dice? Tan, tan, tan. Pues justo dice que Wendy Guevara le cede todos los derechos a Sergio Mayer para que él pueda hacer cualquier tipo de negociación en su nombre, que pueda cobrar el dinero en nombre de Wendy Guevara, que pueda usar su imagen en cualquier campaña publicitaria, que pueda recibir el dinero de cualquier pago que se haga, que los eventos también se ven a través de Sergio Mayer. Ajá. Y pues la gente está enojada porque dice, oye, Sergio Mayer, o sea, una cosa es una representación, porque, pues, no, o sea, la gente, tenemos agencias, hemos trabajado con... Claro, ¿qué no habrá hecho con la Secretaría de Cultura? Yo solo quería hacer a Wendy, ¿qué no habrá hecho con la Secretaría de Cultura? En Cayani, ¿saben qué están firmando? Y le es toda la razón preciosa. Pero no sorprende tampoco. O sea, pues, no sorprendo, o sea... Me sorprende más que se le haga a esa amiga que a la Secretaría de Cultura. Es como, es tu amiga, güey, o sea, bueno, era Tom Kompinski. No, no son amigos. Pero entonces, ¿por qué iban a trabajar juntos? Él dijo que no son amigos. No, él ya dijo que no son amigos. Y la dejó de seguir en Instagram y... O sea, es que él, a ver, Sergio Mayer, yo se los dije desde la Casa de los Famosos cuando el time Infierno, yo les dije, Sergio Mayer nada más ve por sí mismo. No tiene nada de malo, precioso. Todos los aquí en el universo vemos por nosotros mismos y luego vemos y podemos hacer por algo por el que está al lado. Pero él sí lo hace de una manera maliciosa. Y tanto así que, pues, en la Casa de los Famosos, Poncho le dijo que, oye, tú no desfalcaste dinero. Oye, nos está chacaleando, güey. Los de Garibaldi y mi Pati Manterola también salió a decir como de que, oye, es que este quería que le firmáramos también los derechos de imagen y de no sé qué para una serie y que no nos iba a pagar y no sé qué. Estuvo en la política. Ya estar en la política siento que ya habló un poco de que... Quizás igual y así se atoró al gobierno, ¿no? Con el CDM de los derechos y de la secretaria de la cultura. O con un baile. ¿Les damos un solo para mujeres? Y aquí vámonos. O les voy a cantar la de... ¿De qué salía él? Garibaldi. Garibaldi. Sí, sí, sí. Que ahorita están, los Garibaldi están en el 90's Pop Tour, pero están sin Sergio. Garibaldi es desde que me dejaste. Oye, entonces, quiero entender eso. Si no eran amigos, o sea, nada más llegó y le dijo, oye, yo te represento. Y por cosa laboral, fue como, ok, vamos a ver. Es que ahorita ya dice que no son amigos. En la casa los famosos eran amigos. Y eran en el Team Infierno y eran súper unidos. Pero conveniencia, ¿no? Quizás de... De los viejos. Estás enojado con uno y te odia la mitad de tu casa. Exactamente. Ya es como aquí a platicar. Yo creo que Wendy y tal vez Emilio y tal vez Apio, pues, si era como... Y un poco Nicola, creo que si era como de, este, pues, si somos amigos, después de aquí vamos a hacer cosas padrísimas porque ya somos aquí brothers del alma toda la vida. Vamos a comer todos los huevos. Pero, pues, Sergio sí es... Pues, lleva muchos años en la industria, ha estado en la política. Y entonces, pues, cuando salió, lo primero que hizo fue decirle a Wendy, a ver, fírmame esta hoja en blanco y fírmame este documento y fírmame esto por acá. Ah, desde ese lugar se la quiso chacalear sin leerle nada. Sí, sí, ¿no? Y entonces, pues, la Wendy dijo, pues, no, fíjate que no. De hecho, ya di una entrevista a Wendy donde, con Adela Micha, en la que dice como de que las cosas de Televisa las tenía que ver a través de Sergio, pero que un día sí llegó con él y le dijo, llegó con los de Televisa y les dijo, oigan, pues, más bien yo tengo ya un manager y cualquier cosa que yo vea es con este manager. No quiero a Sergio aquí como así en el intermediario. Y que Televisa le dijo, ah, bueno, pues, está bien. O sea, pues, sí, es tu decisión, ¿no? O sea, eres tú, tú eres el talento, entonces todo está bien. Y desde ahí Sergio se enojó y luego Wendy sale a decir como de que, no, pues, Sergio sí quería que yo firmara cosas y no sé qué. Y Sergio decía, no, yo nunca quise que firmara nada de la chingada. Luego salió que sí y entonces ya Sergio lo aceptó. Y ahora sí ya salió el contrato como tal. Y entonces toda la gente dice, eh, un villano, se destapó la máscara de Sergio Mayer. Pero ya sabíamos. Exacto. Creo que te digo. Creo que te ha dado algo dicho. O sea, y justo nada más le quería hacer firmar a Wendy porque Wendy es la más verde, por así decirlo, la que menos experiencia tiene. Pero al final de vez es Wendy. Sí, como la chamaqueo aquí. Yo soy de más años, yo trabajo en Televisa, yo he estado en la política. Le prometo, la manipulo, otros estudios. Ajá, ajá. Y mi Wendy dijo. Qué bien, me cae tan bien Wendy, qué bueno. Qué bueno que me salvó de esa tracalada. Porque aparte Wendy por sí sola, pues ella vende. O sea, ella cualquier cosa, cualquier negocio. En la Casa de los Famos fue a la casa de Wendy y sus invitados, porque Wendy es extraordinaria. Sí, se llevaba a todos. ¿Y crees que eso le afecta a Sergio Mayer? ¿O no? Es que, a ver, para ser honesto, pues Sergio Mayer antes de la Casa de los Famosos ya estaba un poco en el olvido. Sí. ¿No? O sea, sí estaba en la política. Y ahora vino para que nos acordáramos horrible de él. Sí. Ay, era ese pendejete. Ay, era ese güey. Ay, era ese hijo de perra. O sea, quizás lo toma como, pues que hablen de ti, es que hablen de ti, y lo sigue reviviendo. Y también quizás el tema de Wendy no lo deja que se le olvide, ¿no? Sí. Porque según yo, no sé si es él o es Poncho, que se la pasan haciendo lives en TikTok. Es Sergio Mayer. Ah, pues, y de ahí, sé que el live se monetiza en centavos, pero se monetiza. Entonces, ha de estar sacando ahí, o sea, le ha de llevar gente al live. Sí, porque aparte, pues, voy a hablar de Wendy. Si salgo yo, exacto, si salgo en un TikTok yo, y digo, ay, voy a hablar de Wendy Guevara, de algo que me hizo, o sea, la gente se va a conectar. Sí, sí, sí. Y va a querer que les cuente, y va a estar ahí, y va a estar yo a un lado. Pero si me donan mil rosas, y no, no. Pero qué mala forma, ¿no? Está horrenda también. Pero pues es que también, al final de cuentas, creo que es lo que él busca, porque es un poco de la vieja escuela. Y en la vieja escuela, como dice Carlita, era mucho de, sí, que hablen de ti. Sí, lo que sea, pero en la nota. Ahorita nosotros, por ejemplo, creo que ella es como un de, no, pues más bien quiero hacer las cosas bien. Sí, algo bien. Para que la gente... Bueno, pues sí, estamos hablando de ti, Sergio Mayer. Ay, aquí nos tienes. Y lo acaban de invitar con Adela Micha, Iván y lo entrevistan en las premières, o sea, como que sí lo sigue gustando la gente. Los TikToks están inundados de... ¿Por qué Sergio Mayer? O sea, ahorita que nos escuche el celular, vas a llegar en la noche y Sergio Mayer. Ajá, te vas a ir por el video de Sergio Mayer. Sí, sí, sí me interesa, eh, sí me interesa. Sergio Mayer, Sergio Mayer, con Wendy, no de la cultura. La cultura me va a leerlo. Como a ti. Como a ti, égale. Y el dinero que, bueno, no se sabe. Pero sí, ya la gente está muy enojada, ya se hizo público, ya también Wendy ya confirmó que sí es el contrato que él envió, o sea, ya dijo sí, sí es verdad, ese fue el que me mandó. Y entonces Sergio, pues haciendo como su campaña de relaciones públicas como para... A aclarar la cara. A aclarar, pero pues no se aclara. Limpiado a un hombre. Pero pues ni lo está limpiando tanto, la verdad, o sea, como que sí está... El trapeador está sucio, ¿no? También qué gozo tener 57 años. No cambió el agua. Ese trabajo, no cambió el agua. Desde el 89, ¿no? Entonces ya el agua está... Es una cambiadita de agua. Es puro moho que está revolviéndola ahí con su... Sí, huele a choquía, esa cubeta. ¿A qué? A choquía. No sé si sabes que lo ha choquía. No. A huevo. Sí. ¿Como cuando un plato huele a huevo? Así se dice. Sí, choquía, güey. O sea, hay una expresión, o sea, si un plato huele a huevo... Huele a choquía. Ajá. A choquía. Sí, como cuando... Ajá. Sí, a huevo, como que lo lavan malo acá. ¿Pero eso es diferente al huevo o no? Al olor. Ajá. ¿A qué algo huele mal? Al olor a huevo, creo. Pero sí huele a choquía, o sea, como que es un olor muy particular. Ajá. Bueno, la verdad, nunca voy a usar esa palabra. Y a rato, y a rato se hace para todo. Yo le encargo dos choquías de la mesa verde. Ah, pero me dijeron que era huevo. Y ella para todo, ahí huele a choquía. Sí, huele a choquía. No, es vainilla. ¿Huele a esa choquía? Huele a esa choquía, que nada la quiero aplicar. Ella es mi estatus, hijos de su choquía, madre. Vean todo, güey. Choquía es mi palabra. Sí, güey. Está picando el ojo horrendo. Por la choquía. Ay, la choquía, güey. Es la pinche choquía, güey. No, eres así que me gustó. Es este vaso, ¿eh? ¿Vela? Y si no, yo. Me encantó. No, no, no huele. No, ya lo hubiera detectado. La choquía, que no voy a aprender, la detectas así. La choquía. Ay, yo voy a hacer una explicación. La choquía. Es la cápsula de la choquía, güey. Te pregunto el plumón para que empieces en la ventana a escribir. Ah, una cosa, una explicación. No, no. La choquía. Un estudio. Una tesis de la choquía. Tu cuadro sinóptico. La choquía. La choquía. Estamos aprendiendo mucho el día de hoy. Me encanta. Buenos días, Sergio Mayer. Secretaría de Cultura. Garibaldi, que canta. Exacto. Pues, bueno, ¿algo más de Sergio Mayer? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal o...? A mí no me cae bien. A mí me da igual, como que está muy morrita cuando está teniendo todo eso de... Como que sí era medio villanón, pero... A mí me cae mal. Antes me valía. Pero qué grosero que... En cambio de los famosos me hizo que me cayera pésimo. Y ahora con este chismo de mi Wendy Sinschke, mal. Justo, qué grosero que trató de ser grosero, ahora sí que, con Wendy. Y con la más querida parte. Sí, ajá, aprovecharse de alguien que... ¡Qué tonto! Es como que... Algo tipo, qué tonto. Te aprovechas de quién, a ver quién cayó mal, de cerca. Sí. ¿No? O más bien no te aprovechas, entonces haces una buena relación y entonces ganas barro a chacalearte. O dejas que ella haga... O sea, tú no eres manager, Sergio Mayer. Como que deja que... Tú eres secretario. Sí, tú eres secretario de Cultura. Y un hombre muy fuerte. Exacto. Te encanta el gym. Es un hombre de secretario y que te encanta el gym. Y ya. Y ya. Y que te vistas como pirata. Punto. Como pirata. Y tu look de pirata basta. En la casa de los famosos te faltaba sacar una espada así. Sí, me echó a chingles. Los voy a extrañar, me voy. Así es. Con su barco. Te lo juro. Oh, oh, oh. Carpio. Sí, claro. Te lo juro, sí se parecía así. Ay, Sergio Mayer, pues te mandamos un beso. Ya no le hagas cosas más a la gente. Sí, a la gente en general ya no, güey. Y lo malo sale siempre. Entonces tú quieres una carrera bonita, haz las cosas bien. Sí. Oye, pues ya la última nota es un beso. Sí, te mandamos un beso. Y si tienes cualquier proyecto. Y si quieres representarme. ¡Tras un contrato ahí! Sí. Pero si quieres representarme. Pero cuando vaya Masterchef, tú cierras mi contrato, Sergio. Ahí andamos. O que te toque de compañero. Ajá. Sergio, lo que dije era broma, nada más yo te respeto. O al revés, poderlo confrontar. Ay, pero en vivo. O sea, ahí en el... A mí la verdad no me laten las hamburguesas de Sergio por lo que le hizo a Wendy. Ay, Sergio. Su hamburguesa de rato. Así ya. He aprovechado con Wendy. Por lo que hizo en el Zócalo. Sí. Ya. Por lo que hizo a la cultura en México. Porque le decía de dónde era secretario de cultura. ¿De dónde era? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ah, bueno, entonces está bien. Sí sabía. Sí sabía. Pues bueno, te mandamos un beso hasta donde quiera que estés. Y a mí, Wendy, más. Porque la amamos con todo el corazón. También a Wendy. Pedrito Sola, fíjense. Pedrito Sola regresó. Regresó con Helmans. Se hizo las paces. Esto no es una mención. Pero si quieren pagarla, también adelante. Pero nos toca de tres. Pero igual, este. Tres botes de mayonesa grandes. Tres botes de mayonesa grandes. Tres botes de mayonesa. De esos de los puestos de hot dogs. Gracias. Con su pala. Con su pala y todo. Con su palota. Y nosotros ahí tragan. Felicidades. Gracias, Helmans. Ay, guau. Este, pues, Pedrito se hizo viral otra vez. Porque ya Helmans regresó a hacer una campaña con él. Está por todos lados en TikTok, en Instagram. Por si usted quiere buscarlo. Y ya sabemos que pasó hace varios años. De hecho, Pedro Sola seguía pagando la deuda. De haber dicho. Sí, sí tuvo que pagar una deuda. Sí. Se lo descontaban ahí. Pues se lo, dice él que se lo descontaban. Y aparte lo mandaron a Ventaneando. A hacer mayonesas. Ya perdónenme. Ya me harté de batir huevos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cada vez que salía de Ventaneando. O sea, directo a la fábrica de mayonesas. Con su casa. Con su casa. Fíjate, por rápido. 500 kilos de huevo. Y limón. Con un brazo. Ya a los cinco años lo mandaron a su casa. Fue de fábrica a su casa. Ya que lo vieron ya, viejita. A ver cómo, desde la pandemia. Desde la pandemia. Desde la pandemia. Ya a los dos de su casa. Sus mayonesas. Y nada más las mandaba. Bueno, sí. ¿Cómo que tuvo que pagar? No, mamá. Esas pensiones de la tele valen como 20 millones de pesos. Valen muchísimo dinero. Sí, estuvo endeudado mucho tiempo de su carrera. No, mamá. Y te digo que lo mandaron a Azteca, Estados Unidos, también como castigo. Ay, qué poca. ¿Qué es lo haciendo ya? Pues igual cosas de espectáculos, pero estuvo como un tiempo allá y luego ya no estuvo. Y ya luego regresó a Azteca. Se me hace mala onda que lo hayan castigado. Ya estaba viejito. Imagínate cuánto cuesta. Ay, pero ¿a qué que Pedrito lo acaba de pagar de su sueldo, güey? O sea, es imposible. Es como que ahí te va uno de 55 mil pesos. Un cheque, Gelman. Ya es como, bueno, es un humano, se equivocó. O chance le bajas el sueldo tantito para que aprenda, Pedrito. Sí, ¿cómo? No sé, eso es muy fuerte. Imagínate que de repente, yo apenas se pongo con mi reta, ¿ves 20 millones de dólares? Sí, sí, claro. Y tú, si poder comprar un terreno, ¿por qué le des a Gelman toda la vida? Siento que quizás, o sea, lo que se hizo muy viral, Pedrito, gracias a eso. Sí. Y pudo haber ganado un poco de dinero para pagar su deuda después de ese error en televisión. El problema es que en aquel entonces no había viralidad. Sí. No había redes sociales. ¿Qué año fue el internet acá? ¿2008 o no tanto? Yo creo que más o menos 2000. Imagínate lo que sientes en la panza de... No, pues la cara que se le... ¡Gelman, Gelman! ¡Gelman, Gelman! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Puede, güey! Y ya se va bien rápido, bien incómodo. El otro día vi el comercial... No, porque sabe cómo es lo que le espera. Y hasta está así con su carita arreglada. ¡Ay, sí! ¡Y con el no sé qué número de salud! ¡Ay, no, sí! Yo desde ahí compro pura McCormick. La verdad... ¡La vendiste bien! No, pero también... ¿Qué dices? O sea, ¿creen que se haya afectado la...? O sea, como que dices, bueno, ya... No sé, me da ternura a Pedrito. Sí, pues sí, sí, sí. O sea, ¿qué tanto le puede haber afectado a la marca? Siento que a las dos ganaron, McCormick y Gelman. Como que estaba ahí... Pero, por ejemplo, quizás hizo el comercial para... Ya nada más regálanos este comercial y ya no tienes dinero. Claro, güey. Y te perdonamos. Y tienes mayonesas de aquel que te muero. Te le caen como todo. ¿De las que hiciste? ¿De las que hiciste? ¡Los vamos a regresar! ¡Los vamos a regresar! Es más, el balde... Porque te quedan llorruelas. La CGOB tiene una demanda. Ya van tres muertos por tus mayonesas, Pedrito. O a la cárcel. ¿Lo estás diciendo? O a la cárcel, pero nos das un anuncio gratis. No, no, no. ¡Ay, no! Casi agarro, papa. ¡Ay, está listo! ¡No, no, no! La última nota, venga, 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 pero yo vi el comercial justo el otro día me salí en TikTok, creo que está pautado, o sea, cuando te metes y la gente está muy bueno, está muy cagado, yo no lo he visto, es que la verdad es que es un gran comeback, de lo que le pasó hace años, y siento que Helma se tardó muchísimo, o sea, también, total, ya lo primero he hecho antes, pero siento que también como lo diaron, dijeron, no te vamos a salvar de esto, te castigamos un rato, nos pagas tus 30 millones, te entregas 40 mayonesas, O sea, siento que quizás llegó un chavito y dijo, hay que usar a Pedrito, hay que usar a... Un bemero, sí, sí, un bemero, dijo, güey, hay que darle la vuelta, güey. Sí, como que el becario de Helma dijo, oigan, hay que hacerlo bien, y también en una de esas, Dios no lo quiera, pero pues también, pues no sé cuántos años más. ¿Cuánto le iba a durar el brazo a Pedrito para seguir haciendo más mayonesas? Para seguir haciendo mayonesas, o sea, el otro día no iba a poder hacer el pobrecito ahí, ni la mayonesa ni el comercial, entonces creo que es un muy buen momento, muy buen entampado, si le perdonaron la deuda, qué padre, pero ojalá te hayan pagado, Pedrito. Sí, que te hayan pagado, sí. O sea, ya algo chingón, para que te puedas ir de vacaciones, te lleves al novio, hagas todo lo que tengas que hacer. ¿Qué sigue ahí? What the fuck? ¿Qué cuesta antes? Ya vi, 75 mil. Ah, pero de antes. De antes. Ah, de antes. No, ahorita ya son. ¿A 65 mil pesos? Son 8 millones de pesos ahorita. Sí. Ah, no, bueno. No, eso es una lanota, sí, ¿no? Ni lo que cerramos, Sergio Mayer. Ay, te acabaron los demás. Ni con lo que cerramos, Sergio Mayer, salimos. Ay, no me pueden demandar por esto, ¿verdad? Isabel, están a secturnia, ¿no? No, yo saliendo de algún lugar y... ¡Papapá! ¡Ay, ay, ay! No, eso sí corta, no te pico. No, no. No, bendito seas, el tío. Arriba la cultura, carajo. No, pero no queremos a Pedrito, ¿no? Arriba Pedrito, es muy chido, me cae excelente. Sí, bien por Pedrite. Es un gran tipo. Pedrite. La verdad es que... Bien por Pedrite. Pedrite. La verdad es que sí, y es fantástico, y sigue en la televisión, y siempre ha sido entrañable. Güey, qué padre ser una persona que neta nunca pasaste de moda. O sea, ¿cuánto lleva ahí sentado? Pues los 28 años se lleva. Sentado en el mismo sillón. Sentado en el mismo sillón. Menos que se fue a... Cuando hace las mayonesas. En Estados Unidos y a mayonesas. No, dicen que se llevó su sillón. Sí. Sentadito. Porque estaba apestando el foro de... Entraba ni nada de mayonesa. ¡Chokía! 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 ¡Wow! Ahí estaba. ¡Chokía, güey! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Wow! ¡Por la choquía! ¡Wey! ¿Qué es el caso concluido, güey? ¡Con concluido! ¡Wow! ¡No mames! ¿De qué se va a llamar? ¡La choquía! ¡Chokía! ¡De choquía, Sergio Mayer! ¡Y más! ¡Wow! ¡De choquía, mayonesa! ¡Adiós! ¡Y la que habla con los aliens! ¡Ay, no! Pues te mandamos un beso, Pedrito Solarendo. ¡Máximo! ¡Gran comercial! ¡Qué buen equipo de mercadotecnia tienes, Gelman! ¡Sí! ¡Arriba! ¡10 de 10! Un aumento a la persona que se le ocurrió eso. ¡Sí! Estuvo muy divertido, ¿eh? Estuvo muy divertido, ¿eh? Me la paso muy llorando. ¡Me la paso muy llorando! ¡Yo también! ¡Me sacaste del lunes de bajón que traía! ¡Ay, preciosa! Sí, porque sí vanían, ¿eh? Sí, veníamos así de... Ojalá hubiéramos hecho así nuestro programa. Sí, pero no, el de dos porque es una copa. Porque venimos de grabar y lo es truitas. ¡De les damos! ¡Es una copa! ¡Qué pelota, papá! ¡Y llegamos a la nota! ¡Vacos! ¡Vacos! ¡Vacos a quien vayan! ¡Vacos a todo, güey! ¡Ay, no! Bueno, este sale en nuestro canal. ¿De alguien es una copa? ¿De la carta de Isabel? Sí, claro. Y este lo mandamos a alguien. Sí, y este lo mandamos aquí. ¿Qué es lo que esto fue? ¡Tres mujeres! ¡Es una copa! ¡Y unas papas! ¡Utras papas! ¡Wow! ¡Ay, me encantó! A mí también, señor. Oigan, sí, estuvo muy bien, ¿eh? No mames. Muchas gracias por estar aquí. ¡No, gracias por invitarnos! Te queremos mucho. Y Pepe, te mandamos un beso. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Sí, pero cuando regrese, él regresa. ¡Ay, dos hijos! Y también van a tener su respectiva situación. Separados a dos mujeres en una copa. Sí. Ah, me encantó. Para exprimir a cada uno, así. Y luego exprimes a los dos. Sí. Y luego a los dos. ¡Uh! El negocio completo. Siempre lo hacen así. A luego. Sí, a ustedes que me están viendo youtubers de podcast de T.C. Siempre lo hacen así. Ah, no, bueno. Estos ni sin idea. Ni idea, pero si se la saben así. ¡Charlie, Emanuel, vengase! Sí. Es aquí la abuelita de Teo. ¡No! ¡Ventenos! Las cenizas. ¡Las cenizas! ¡Wow! Muchas gracias, Solón, Máximo. Tú también, Solón. Un placer. No se pierdan dos mujeres una copa. ¡Wow! Obviamente, y no es, no es, no soy como la televisión, no es golazo, pero de los pocos podcast que veo, dos mujeres una copa verdadera. ¡Ay, tú, amitas histéricas! ¡Ya he perdido! ¡La están rompiendo! Estas mujeres no saben. Y aparte, no hay que ir ahorita. Ahorita, sí. Están bien buena con este show. También por eso veníamos bajoneadas por una pedota que nos metimos en esos días. Pero ya, ya, ya. Pero ya, ya, ya. ¡Los cantamos! Nos vengan a ver. Hay que regresar a ganar. Les dejó el set y graben. Les dejó el set y graben. ¡Los y yo! ¡Los y yo! ¡Rápido, vénganse para acá! Esta energía tienes que aprovecharla. Porque si no se debería dormir a la casa. ¡No, no, no! No, no, no. Hay que monetizar precios. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias a ustedes también. Recuerden que yo soy Teo. Yo soy Isabel. Y yo soy Carla. Y esto fue Teo, Isabel y Carla opinan. Por un momento pensé que iban a volver a aplaudir y yo dije, ¡ay, preciosa! Ya lo dijiste. Ya sabemos. Te ha quedado contigo. Te ha quedado contigo.